Hola, muy buenas noches, estamos en reflexiones en el canal 99 de Cablecauca para presentar hoy un invitado, obviamente por esta época de carácter político, el doctor Flanqui Darío Almario. Con él vamos a hablar sobre lo que ha hecho en estos cuatro años y sobre por qué pretende llegar nuevamente al Consejo de Popayán. Doctor Flanqui, muy buenas noches. Muy buenas noches, Héctor, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes de Reflexiones. Bueno, ya algo habíamos hecho en la anterior entrevista sobre sus ejecutorias, sobre lo que ha hecho por la ciudad, pero le quiero preguntar concretamente de dos cosas. ¿Usted está de acuerdo con la aprobación de la estampilla pro adulto mayor? Sí, claro, por supuesto. De hecho, en el primer periodo, cuando estuve en el Consejo Municipal de Popayán, fuimos los que promovimos aplicar a lo que está establecido en la ley y que a través de un acuerdo municipal se tuviera en cuenta y que todas las empresas, el ente territorial hiciera los descuentos correspondientes de la estampilla al adulto mayor. Luego se presentaron varios debates al respecto. Primero, en el primer acuerdo municipal se incluyeron las empresas descentralizadas. Posteriormente, de acuerdo a un análisis y a la interpretación de la ley se excluyeron. Ahora se hace otro acuerdo municipal que ha generado bastante polémica. Habían varias dudas en el tema jurídico, técnico, financiero y por eso fue un debate que se fue aplazando. Pero ya fue aprobado, ya tenemos todas las herramientas jurídicas en ese sentido y consideramos que sí se deben incluir las empresas descentralizadas. Yo pienso que ninguno de los 19 concejales ha estado en desacuerdo con ese tema. De hecho, varios, a pesar de las personas que no lo aprobaron, ellos también tienen su sustento al respecto, pero la idea del Consejo en general es el de apoyar al adulto mayor. Ni más faltaba no hacerlo porque nos parece que es algo fundamental y sobre todo porque la intención de la estampilla es apoyar en un 70% a los centros vida, la construcción de centros vida en varios sectores del municipio de Popayán. Ya hay dos en este momento funcionando, uno que se está construyendo y en la medida que se van haciendo los recaudos, construir más centros vida en las diferentes comunas de Popayán. Y el excedente para los asilos nos parece fundamental. El apoyo para ellos no es solamente una responsabilidad de la Administración Municipal o del Consejo Municipal de Popayán y ese es el llamado que estamos haciendo al departamento, al señor gobernador, a los señores diputados, porque también, así como hay un acuerdo municipal para la estampilla del adulto mayor, también debe haber una ordenanza enfocada en el mismo sentido para apoyar no solamente los asilos y los centros vida de Popayán, sino de todo el departamento del Cauca. Entonces es fundamental, no sé por qué no lo han hecho en el departamento. Hacemos un llamado en todas las intervenciones o en las entrevistas que tenemos, hacemos énfasis en ese tema porque de verdad que también es una responsabilidad de ellos. Una buena parte de la opinión pública está en contra de una buena parte del Consejo, pues por distintos asuntos, digamos la enajenación de los servicios públicos o la entrega de los servicios públicos a particulares, el manejo de los servicios públicos. ¿Usted qué explicación le puede dar a la ciudadanía de Popayán en cuanto a lo actuado y qué le propone ahora para pedirle a esa misma ciudadanía que vote por usted? Bueno, sin lugar a dudas el ejercicio dentro del Consejo Municipal de Popayán genera varios temas en los cuales se deben tomar decisiones en su debido momento. Eso lo hemos hecho, pienso que ha sido un trabajo bastante árduo el que hemos adelantado dentro del Consejo Municipal de Popayán. Hay unos momentos difíciles donde se deben tomar decisiones. Obviamente que ahí hay unos temas que han generado bastante polémica y que de pronto ha generado algún rechazo en algún sector de la sociedad payanesa, pero también hay otros aspectos que han sido fundamentales y en los cuales hemos hecho mucho énfasis, en los cuales hemos trabajado para aportar al desarrollo del municipio de Popayán. Pienso que en ese sentido para lograr el desarrollo sostenible de las ciudades, una ciudad como Popayán hay que buscar temas de innovación y pienso que precisamente en ese tema nosotros hemos trabajado con un equipo de trabajo, porque no es solamente Frankie Almario como concejal, sino un equipo de trabajo que tenemos y hemos logrado sacar adelante una iniciativa como el Centro de Empleo, por ejemplo, que es algo fundamental y además es modelo a nivel nacional. Se llamó a quien coordina el Centro de Empleo a que hiciera una exposición en Bogotá para mostrarlo como modelo para replicarlo en otras ciudades del país. Y tengo la satisfacción de haber sido el gestor de esa iniciativa. Lo luchamos, lo planteamos hace cuatro años, lo sacamos adelante y hoy es una realidad con un excelente resultado. Vamos a unos mensajes comerciales y volvemos acá en Reflexiones en el Canal 99 de Cable Cauca. Ahora muchas cosas te van a quedar claras en temas de salud. Esperas un bebé, entonces te debes cuidar desde antes que te crezca la panza y los pies se te puedan luchar. Te lo digo y no es sin chanza, todo por la primera infancia. Las capacidades físicas, mentales y emocionales del bebé vas a estimular. Con tu amor y la lactancia materna, ayúdale a desarrollar su autoestima y seguridad. Mamá, tus condiciones de vida, tu alimentación y tu tranquilidad serán siempre la garantía de su salud y su bienestar. Así es, por un Cauca saludable y en armonía. Te lo recomienda Secretaría Departamental de Salud. Cauca, todas las oportunidades. Concesionario alumbrado público de Popayán. Desde el año 2000 se inició la concesión de alumbrado público. Se han instalado 9,397 luminarias en los proyectos de expansión, llegando a sectores que nunca habían contado con este servicio. Actualmente existen aproximadamente 25,000 luminarias. Se han iluminado 153 escenarios deportivos. Se instalaron 1,524 luminarias LED en el sector histórico, lo cual ha permitido un ahorro energético anual que supera los 90 millones de pesos. Nuestro propósito es llegar a tener en la ciudad de Popayán un sistema de alumbrado público, vitrina para todo el país y el mundo. Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Aguardiente Caucano solo se invasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrava. No te dejes engañar. Si es porrón, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración arroba aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venda a menores de edad. Por todas las carreteras que demandan del oficio, como turistas del Cauca, ha de prestar el servicio. Gracias a toda la gente que atiende nuestra razón, como turistas del Cauca, nos lleva en el corazón. Si usted confía en nosotros y nos señala el camino, como turistas del Cauca, nos lleva hasta su destino. Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Como turistas del Cauca, mucho más que transporte. Ponte al ritmo de la tecnología. Utiliza las herramientas virtuales y diviértete aprendiendo. Aprovecha los puntos Vive Digital que hay en tu ciudad, para que todos nos apropiemos de las tecnologías de la información y las comunicaciones conectados con el resto del mundo. Un proyecto del Gobierno Nacional a través del Ministerio de las TIC. Comparte el... Continuamos en Reflexiones, Canal 99 de Cablecauca, con el doctor Flanquín, Darío Almario. La verdad es que usted es un hombre disciplinado, no es un hombre de partido, es un hombre de... de... digamos... de... incluso se puede decir que forma parte del staff del Partido Conservador en Popayán y en el Cauca. Toma decisiones. ¿Por qué lanzaron candidatos a la alcaldía? Bueno, la verdad es que el Partido Conservador es un partido con vocación de poder y está demostrado en todas las instancias, en las diferentes elecciones que se han presentado. De hecho, los dos últimos alcaldes de Popayán han sido elegidos por el Partido Conservador a través de un ejercicio democrático aplicando lo que está establecido dentro de los estatutos del Partido Conservador. Y obviamente no podíamos dejar sin candidato al partido. Se hizo un ejercicio a través del directorio municipal, del cual hago parte. Se analizaron varias propuestas, cuatro hojas de vida, cuatro personas que postularon su nombre para la alcaldía de Popayán. Se hizo la elección correspondiente, que llevó varios debates dentro del directorio municipal, porque no fue una decisión de un solo debate. Se llevaron a cabo cuatro debates incluso, porque lo que está establecido dentro de los estatutos es que para escoger el candidato, cuando toma la decisión del directorio, debe estar conformado la mayoría por las dos terceras. Le pregunto esto para ser más concreto. ¿Sí va en serio la candidatura del doctor Maya? Sí, claro que sí. De hecho, ya se está haciendo el ejercicio correspondiente en los barrios, en las veredas de Popayán, trabajando con las bases del partido. Somos conscientes de que el Partido Conservador y ningún partido político gana las elecciones solo. Hay que hacer unas alianzas estratégicas con otros partidos políticos, eso lo tenemos absolutamente claro. Y obviamente vamos a trabajar en ese sentido. Y la idea es consolidar una fuerza política ganadora para poder llegar el 25 de octubre con una muy buena propuesta. Y nosotros nos mantenemos en el tema del doctor José Guillermo Maya. Él viene trabajando con la seriedad y el acompañamiento de los exalcaldes. El doctor José Gabriel Silva, el doctor Ramiro Navia, los 19 candidatos al Consejo, estamos acompañando la propuesta. Y estamos haciendo un llamado a las bases del partido para que acompañen la iniciativa. Hace un momento, antes de venir a la entrevista, me encontraba con un exconcejal. Decíamos que todas las personas que tienen y han tenido la representación del partido deben estar alineados en la candidatura de José Guillermo Maya. Eso es, ahí se va a demostrar la disciplina de partido que siempre hemos profesado. ¿Esa disciplina implica que ustedes harán lo posible por formar una coalición, digamos, mayoritaria, que sea capaz de ganar la alcaldía, pero en cabeza del partido conservador? Sí, claro. Estamos abiertos a todas las opciones. Nuestra primera opción es la de apoyar al doctor José Guillermo Maya y que lleguen otros sectores, otros fuerzas políticas importantes de Popayán a acompañar la candidatura y, obviamente, hacer un acuerdo programático que está pensado en el desarrollo del municipio de Popayán, en la continuación de las obras que se vienen adelantando y, obviamente, gestionar nuevos recursos para generar impacto en la ciudadanía. De verdad que nos parece fundamental. Hay que trabajar con propuestas claras, definidas para el desarrollo de Popayán. Pienso que, por ejemplo, en el tema de vías. Ayer hacíamos una sesión del Consejo Municipal y miramos la importancia de construir una vía paralela a la novena y eso tiene que ser un tema de campaña. La carrera 15 debe ser un tema de campaña porque va a ayudar a generar desarrollo hacia otro sector de la ciudad. Hablar también de los anillos viales del sector veredal de Popayán también tiene que ser un compromiso de los candidatos a la alcaldía de Popayán y es un tema que está incluido dentro de la propuesta del doctor José Guillermo Maya y la propuesta del Partido Conservador como tal. Y la propuesta, ¿usted se considera, para usted pretender la elección nuevamente como concejal, considera que le basta con defender la obra del doctor Francisco Fuentes Meneses? Porque ha sido defensor, obviamente, de la actual administración. ¿Pertenece a la actual administración y a la coalición mayoritaria del Consejo? Sí, claro que sí. Basta con hacer un simple análisis. Entre la administración del doctor José Gabriel Silva y la administración de Ramiro Navia y Francisco Fuentes se ha generado una gran cantidad de obras en Popayán. Es simplemente comparar las tres administraciones que pasaron entre José Gabriel Silva y Ramiro Navia, comparar las obras que han hecho ellos y las obras que se han adelantado en estos ocho años. Es una inversión gigantesca, inversión en el sistema estratégico de transporte público, cinco colegios nuevos. Se ha adelantado la construcción del acueducto interpredal que ayuda a los habitantes y beneficia a los habitantes de 34 heredas de Popayán. Las obras que se vienen adelantando con placas huellas en los diferentes sectores de la parte rural de Popayán. Lo que se viene trabajando con el tema de policía metropolitana, no había policía metropolitana hace ocho años, hoy hay policía metropolitana, hoy tenemos nueve caiblindados construidos, uno para cada comuna de Popayán, una estación del norte, se le ha dado todas las herramientas necesarias a la policía para que pueda funcionar correctamente y le pueda dar resultados. Ayer, el pasado lunes, una sesión donde se le exigían resultados a la policía metropolitana y eso es fundamental para continuar con ese legado que se ha venido trabajando en estos últimos años. Le pido permiso, doctor Almario, para darle lugar, un poco de espacio a nuestros patrocinadores. Concesionario Alumbrado Público de Popayán Desde el año 2000 se inició la concesión de alumbrado público, se han instalado 9.397 luminarias en los proyectos de expansión, llegando a sectores que nunca habían contado con este servicio. Actualmente, existen aproximadamente 25.000 luminarias, se han iluminado 153 escenarios deportivos, se instalaron 1.524 luminarias LED en el sector histórico, lo cual ha permitido un ahorro energético anual que supera los 90 millones de pesos. Nuestro propósito es llegar a tener en la ciudad de Popayán un sistema de alumbrado público, vitrina para todo el país y el mundo. Ahora muchas cosas te van a quedar claras en temas de salud. Si en la tierra jugaste, sin dudarlo, a un enfermo visitar y a la casa llegaste, las manos debes lavarte. Si jugaste con un animal, no lavarte las manos estaría muy mal. Lávate las manos después de haber cocido, lávate las manos antes y después de haber comido. Si jugaste algún deporte o usaste algún transporte o el público celular o contaste algún dinero, siempre las manos te debes lavar. Lávate las manos si has entrado al baño. Lávate las manos muchas veces al año. Si quieres prevenir alguna enfermedad, lava siempre tus manos a cualquier edad. Así es. Por un Cauca saludable y en armonía. Te lo recomienda Secretaría Departamental de Salud. Cauca. Todas las oportunidades. Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Acuardiente caucano solo se invasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrava. No te dejes engañar. Si es porrón, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnética gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración arroba aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venda a menores de edad. Por todas las carreteras que demandan del oficio, como motoristas del Cauca, ha de prestar el servicio. Gracias a toda la gente que atiende nuestra razón. Como motoristas del Cauca, nos lleva en el corazón. Si usted confía en nosotros, que nos señala el camino, como motoristas del Cauca, nos lleva hasta su destino. Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Como motoristas del Cauca, mucho más que transporte. Ponte al ritmo de la tecnología, utiliza las herramientas virtuales y diviértete aprendiendo. Aprovecha los puntos Vive Digital que hay en tu ciudad, para que todos nos apropiemos de las tecnologías de la información y las comunicaciones conectados con el resto del mundo. Un proyecto del Gobierno Nacional a través del Ministerio de las TIC. Comparte el... Continuamos en reflexiones. Vamos a la parte final de la entrevista con el doctor Flanqui Darío Almario. Flanqui Almario es un hombre muy jugado en la política. Bueno, usted está hablando de unas obras, obviamente, de Popayán, pero unas obras que no son propiamente, digamos, de propiedad del municipio. Son ejecutadas por el municipio, pero con recursos nacionales, con recursos del Estado, de la Nación. Y en la ejecutoria, la opinión pública en su gran mayoría considera que en la ejecutoria de esas obras, la administración municipal le queda debiendo a Popayán. Los desaciertos, las demoras, las incomodidades. ¿Qué tiene para decir a ese respecto? Bueno, sin lugar a dudas, el sistema estratégico de transporte público, hay unos recursos que vienen del Gobierno Nacional, una importante suma de dinero, pero también hay recursos que hacen parte de la cofinanciación del municipio de Popayán. Esa cofinanciación son 70 mil millones de pesos, lo aprobamos en el Consejo, fue un debate bastante arduo que se adelantó. Ahí hay unos recursos del municipio también, que ha sido fundamental para el desarrollo de las mismas, los debates que se han adelantado. Obviamente que sí se han presentado inconvenientes con la ejecución del sistema estratégico de transporte público, pero ya las obras, todos esos inconvenientes que presentaron sirvieron para planear mejor la ejecución de estas obras, y pienso que los resultados se están viendo. Y el próximo alcalde de Popayán va a tener esa posibilidad de inaugurar las obras que han sido gestadas en estos dos gobiernos que hacen parte de la colectividad a la cual pertenece. Usted, ¿qué propuesta nueva? Que en esa nueva Popayán, que tenemos que construir en los próximos 15, 20, 25 años, ¿qué alcanza a visorar Franklin Darío Almario y qué le propone a la ciudad para estos próximos cuatro años? Bueno, Popayán es una ciudad con muchas posibilidades, muchas opciones. De verdad que necesitamos que los próximos alcaldes tengan una visión mucho más amplia de ciudad, que tengan la posibilidad de hacer gestiones, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. ¿Por qué no podemos pensar en una ciudad que tenga un proyecto del cual se ha hablado desde hace muchísimo tiempo y que lo tocan en algunas campañas, pero hasta ahí llega, que es la represa de Julumito. Entonces, sería una obra extraordinaria, obviamente, que tendría que gestionarse con un ente que maneje el tema a nivel internacional, porque a nivel nacional es muy complicado, que la construya, que la ejecute, porque eso generaría turismo para Popayán, generaría muchas oportunidades para todo este sector de Colombia, porque es una represa que se generaría... Pero en las bondades de Julumito todos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo. ¿Qué hacer para lograr su construcción? O sea, en su consideración, en su juicio, ¿qué es lo que ha faltado para que se construya Julumito? Sencillamente, compromiso de muchos sectores, ¿no? De la parte pública, de la parte municipal, en la parte departamental, porque eso también sería una obra del departamento del Cauca, de la parte privada y un compromiso total, de verdad. Si nosotros nos proponemos a eso, lo lograríamos. Mira, en Santa Marta... Cuando usted dice que le ha faltado a la parte pública, municipal y departamental, ¿está diciendo que al doctor Fuentes le faltó gestión para eso? Digamos que a todos los alcaldes que han pasado desde hace mucho tiempo, venimos hablando de la represa de Julumito desde el año 80, y nadie se ha apropiado del tema. Entonces, pienso que es algo que va a generar desarrollo a Popayán, si nos comprometemos todos a trabajar justamente en ese tema. Y pienso que otro tema fundamental es el de un plan de ordenamiento territorial bien ideado, bien diseñado, que sea acorde a la realidad de Popayán, que genere una proyección de desarrollo de ciudad, quitar eso que le ha hecho tanto daño al sector rural, como una zona de... una zona de... no se pueda construir vivienda. En el sector rural, me parece, zona de alto riesgo es catalogada en este momento, el sector rural de Popayán, con un POT que se hizo en el año 2000 sin tener en cuenta ningún tipo de características técnicas, y pienso que eso ha sido un error gravísimo, y pienso que esta es la oportunidad para que en este nuevo POT se deje el sector rural, como debe ser, con todas las oportunidades para que se puedan adelantar programas de vivienda. Eso es fundamental también. Y otro aspecto que mencioné hace un momento, para el futuro de Popayán, son los anillos viales del sector rural de Popayán. ¿De qué se trata eso, concretamente, en 30 segundos? La pavimentación de las vías que comunican la variante con Santa Rosa, Julumito, todo ese sector, la pavimentación de esas vías sería fundamental para generar desarrollo en ese sector, y sobre todo para incentivar el turismo hacia el sector de la tetilla. Bueno, doctor Frankin, pues muchas gracias, muy amable por acompañarnos, de verdad que le deseamos suerte en su campaña. Sabemos que es un hombre de temple, es un hombre que asume sus responsabilidades, así, con ese carácter que tiene, defiende la administración de Francisco Fuentes, cuando muchos le han dado la espalda. Muy amable por estar con nosotros en Reflexiones. Don Héctor, muchas gracias, y aquí estaremos cuando usted nos invite. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, y los invitamos mañana en una nueva entrega de Reflexiones. Ahora muchas cosas te van a quedar claras en temas de salud. ¿Ven? ¿Vos sí sabes de autocuidado? Cuidado, ¿oís? Pero que no sea solo la pinta, la cosa es más bien distinta. Ese cuidado es mejor si es mental y emocional. Hacelo todo con amor, concientiza bien tus actos, evita malos impactos, cambia tu alimentación, que lo mejor sea algo habitual. Busca tu felicidad, adueñarte de tu vida, pero con responsabilidad, de manera divertida, ¿oís? A tu familia con vida, a tus amigos también, para que se suban al tren de una vida insuperable, armónica y saludable, ¿oíste? Así es. Por un Cauca saludable y en armonía, te lo recomienda Secretaría Departamental de Salud. Cauca, todas las oportunidades. Atención, manos inescrupulosas se están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Acuardiente Cauca no solo se invasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrava. No te dejes engañar. Si es porrón, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnética gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración arroba aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venda a menores de edad. Nuestra razón como turistas del Cauca nos lleva en el corazón. Si usted confía en nosotros y nos señala el camino, como turistas del Cauca nos lleva hasta su destino. Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Como turistas del Cauca, mucho más que transporte. Ponte al ritmo de la tecnología. Utiliza las herramientas virtuales y diviértete aprendiendo. Aprovecha los puntos Vive Digital que hay en tu ciudad para que todos nos apropiemos de las tecnologías de la información y las comunicaciones conectados con el resto del mundo. Un proyecto del Gobierno Nacional a través del Ministerio de las TIC. Comparte el...